¿Se vuelve así? ¿Se vuelve bien? Señoras y señores, les habla el primer oficial Federico de Bufián Lo vamos ayudando con destino a la ciudad de Fortaleza Una actitud de cruceo de tren a mi pieza Una velocidad de cruceo de 800 km por hora El tiempo de estima de vuelo será de 1 hora y 8 minutos Hoy el capitán Benjamín Geopi estará al mando del avión y lo va a pilotar Gracias Fulgación, cabina, prepararse para el despegue Fulgación, cabina, prepararse para el despegue, por favor Vamos a despegar Trabajo de tren Edinas, check. D1, bote. Positiva, bote. estamos por encima de los 10.000 pies Climber maintain flight level 330 Maintain flight level 330 Orbit diner 210 Señoras y señores, les habla el comandante de esta micro office Abrazamos una altitud de pesado de 30.000 pies Se pueden quitarse los cinturones de seguridad Ya que no se espera ninguna turbulencia Gracias Señoras y señores, les llamo Capitán Maitre Epis Vamos a hacer un discurso Así que las condiciones meteorológicas son muy buenas Son de cielo para totalmente despejar Hoy una temperatura de aproximadamente 28 grados Bueno, retorgamos ahora justo esos cinturones de seguridad No se saquen los cinturones de seguridad Por ninguna razón porque puede ser muy peligroso No caminen por los pacientes al perro No vayan al baño si no tienen ganas Nos vemos a vosotros Perdón, eso es un chiquito Nos vemos en Fortaleza 10.000 pies La nena de son Luces encendidas Luces encendidas Estamos por debajo de los 10.000 pies Plus 1 Plus 5 Si Tu v parasita Seca kilometra 5 En la línea del 40 El 0 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 Speed Vectra, Vexces. Nos asesinaron el suave como todo el comandante de un amigo hospice, hemos llegado al suave de fortaleza, muchas gracias y que vuelvan a volar con nosotros y que tengan muy buenas tardes. Gracias por ver el video.